Muy buenos días Leti, saludos también a Diego, todo alante de la audiencia, muy feliz inicio de semana, pre-feriado, pre-asunción al mando de Santiago Peña en este caso y también como estaban mencionando, ya desde el viernes en realidad arrancaron los bloqueos en algunas zonas de la capital, específicamente aquí en la avenida Costanera, que ya se está realizando bloqueos el viernes pasado entre las intersecciones de la calle Río Ipané con la calle Colón. Son varias cuadras las que están ya cerradas desde el viernes, por lo que los desvíos se están haciendo ya desde este lugar, los vehículos que están viniendo de la zona del Botánico, de la zona General Santos, tienen que desviar obligatoriamente por la calle Río Ipané, pasar por el costado del Congreso y luego retomar para ir hacia el microcentro de Asunción o hacia Colón. En este caso, este bloqueo va a persistir hasta la medianoche de este miércoles 16 de agosto. Otros bloqueos que se estarán realizando ya también desde hoy son específicamente aquí en la zona de la Costanera, desde la rotonda General Santos, ya en su intersección completa hasta aquí, hasta este lugar en donde está bloqueado hasta hoy. Esto desde las 23 horas de hoy también hasta las 00 horas del miércoles 16 de agosto. La avenida Mariscal López, que el sábado se había cerrado parcialmente durante mediodía para las prácticas del desfile militar, ahora permanece abierta. A partir de la medianoche también se bloqueará ya hasta las 18 horas aproximadamente de mañana, porque allí se estará realizando el desfile militar y policial, que la última vez, al menos para lo que fueron las fiestas patrias, se realizó aquí en esta zona de la Costanera. Ahora esto va a trasladarse allí a la zona de Empurubillaroa y se habían creado justamente algunas confusiones respecto a ese bloqueo. En un principio se había anunciado que se iba a hacer el bloqueo, pero se entendió como que iba a estar bloqueado ya desde el sábado, domingo, lunes, martes, o eso más o menos fue lo que dieron a entender o dio a entender el ex director de tránsito de la Municipalidad de Asunción, en este caso Juan Villalba. Al final, el fin de semana permaneció habilitado, hoy está habilitada esa zona de la avenida Mariscal López y se bloqueará recién desde el mediodía, por lo que el ingreso al centro de la ciudad será mañana por la avenida España o por las vías alternativas de 25 de mayo, Teobro de Semongelos, o directamente por la avenida Oseo de Ayala. También en el microcentro capitalino ya desde esta medianoche estarán procediendo a los cierres, específicamente en la calle Palma, también del Paraguay Independiente y las calles aledañas en donde se podrá transitar de manera peatonal nada más. El ingreso en este caso por la capital se realizará exclusivamente por la calle Azara y ya las demás que van hacia la zona del Mercado 4. Así que estos bloqueos ya se están realizando a poco y específicamente aquí en la zona de la Costanera ya se dio un tránsito muy pesado, un poco más caótico teniendo en cuenta esta situación que se da a horas nada más o a un día de lo que va a ser el traspaso de mando y la asunción del nuevo presidente Santiago Peña mañana desde tempranito a la mañana a Diego Leti. En realidad la Costanera, uno de los temas importantes es que no se puede llegar hasta Colón, ¿verdad? Que se puede, hay que doblar antes ya, como para subir por 15 de agosto, eso está generando, por supuesto, muchos problemas. Ahí está, aniversario de la ciudad de Asunción, esto es para hoy, desde hoy informamos a la ciudadanía que la avenida Costanera en su intersección con la avenida General Santos y Colón permanecerá bloqueada en ocasión de realización, perdón, de los festejos por el aniversario de la ciudadanía de la ciudad de Asunción. Ahí está.